como ahora pero de esta vez yo lo voy a pegar de rola tengo a mi porque esta es la sacha que me simboliza vamos a hacer un brindis por todos aquellos que se han caído y se han levantado todo aquel que se ha caído y se ha levantado todo aquel que se ha caído y se ha levantado con los vasos arriba, botella arriba, junta arriba, botella arriba, paso arriba, junta arriba con todo arriba, todo aquel que se ha caído y ha renacido le encanta esta sacha igual que a mi sacha el locomotora, coma el maíz y en la cabina con mi son de la mano de mi hermano Alex Maquillaje me está grabando, me está escuchando yo me nacené ciervo en primavera tal vez regresaré todo el que se sienta a ser orgulloso de regla que me haga una bulla si pasamos yo le voy a darle sin nada más bueno yo ni sorpresa te manda saludos yo ni sorpresa yo me nacené algo fiel a mi